¿El PP va a tener un rol más importante en cuanto a la defensa de Lula? ¿Va a viajar José Mujica, como se dijo? Bueno, eso puede ser probable. En realidad, nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando en Brasil. Creo que deberíamos estar todos y todas muy preocupados porque lo que está sucediendo en Brasil es un nivel de deterioro importante de la democracia y de la violencia política. Está matando militantes sociales. Ahora está comprobado que las balas que mataron al activista social son balas que son propiedades de la policía. Por lo cual, esta es una situación muy compleja. Y además, ahora estamos frente a un escenario nuevo en el cual se encarcela una persona sin pruebas. Es decir, el primer requisito de la democracia es la libertad y la libertad se puede ejercer en el marco del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica claramente que a mí no me van a encerrar si no hay pruebas contundentes en mi contra de que yo haya cometido un delito. Pero el Estado de Derecho, Pacha, ¿no implica también que el que decide eso es un juez o en otra instancia tres jueces del Tribunal de Apelaciones y no lo que podamos opinar nosotros desde acá? ¿Y ellos tienen la última palabra? No, a ver. O en el último caso será la última corte. ¿Toma está Lula hoy? Preso. Preso. ¿Por qué está preso? Porque lo decidieron ellos. Porque lo decidió la justicia. Se está cumpliendo lo que la justicia decidió. Perfecto, por eso digo. Aunque sea equivocado lo que hizo la justicia. Y está muy bien que nosotros salgamos a decir, cuando en este caso el propio juez Moro dice, quiero llevar preso a una persona simplemente por convicción. Esto va en contra de algo que es muy básico en el derecho que viene de los romanos para acá, que es la presunción de inocencia. ¿Qué es lo que es en el derecho general? Es cuando a una persona se la acusa, se tiene que presumir primero que es inocente porque lo que hay que demostrar es que es culpable. No es que él tiene que demostrar que es inocente. Clarísimo. Hay que demostrar la culpabilidad. ¿Cómo se demuestra la culpabilidad? Con pruebas. No puede un juez decir, no, yo por convicción te sanción. Bueno, nuestra ley penal habla de elementos de convicción suficientes, por ejemplo. Claro, pero un elemento de convicción suficiente en el caso de un apartamento es que haya tenido la propiedad de ese apartamento. ¿Existió la propiedad de Lula o algún familiar de Lula del apartamento? No. ¿Lula o algún familiar de Lula vivió en ese apartamento? No. Y eso está comprobado. Es más, hoy OAS, que tiene algunos procesos concursales, ha puesto el mismo apartamento, el que dicen que es de Lula, lo ha puesto como garantía en una entidad financiera para el pago de un proveedor. Es decir, es propiedad de OAS. Siempre fue propiedad de OAS, eso está claro. Bueno, entonces, si siempre fue propiedad de OAS. En los papeles. Los jueces creen que no en la práctica, digamos. Bueno, ¿y de dónde creen? Si no fue a vivir ahí. Si vos decís, no, no, es tuyo porque fuiste a vivir, estuviste viviendo ahí, bueno, te dieron, te sacaron fotos. Entonces, ¿no tenemos que creer en la justicia de Brasil? No, yo estoy muy preocupado. Yo no creo en Moro, primero. No, pero hay tres jueces más después, Pacha. No, y hay un proceso judicial en marcha. Claro, pero después se vuelve a dar las apelaciones con tres jueces, no es solo Moro. Sí, sí, pero a mí me sorprenden algunas cosas, por ejemplo. Fijate que hay un recurso en el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, que es como la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que implica, por ejemplo, si es constitucional o no, que las personas estén presas cuando son condenadas en segunda instancia. Porque el proceso brasilero tiene varias instancias, ¿verdad? Si las personas, es constitucional o no que las personas estén presas preventivamente con un fallo en segunda instancia. Eso es una norma de carácter general. Sí. Ahora, el tribunal primero consideró particularmente lo de Lula, en un voto dividido, 5 a 5, donde terminó votando la presidenta, en realidad, del organismo que nunca vota. ¿Verdad? Y uno de los votos contrarios a Lula dice, por Lula voto en contra, pero si fuera un régimen general, voto a favor. ¿Por qué no consideraron primero el régimen general? Que ahora se está especulando de que podría ser tratado, pero ahí hay otro elemento todavía, que es un juez puede decir, no, tengo ganas de estudiarlo y esto puede quedar indefinido para tratarse. Entonces, a los hechos me remito. Tenemos a una persona que es quien lidera las encuestas, previo a un proceso electoral, donde estas decisiones implican sacarlo de la competencia. Francamente, sacarlo de la competencia. Diputado, me parece que ahí hay un problema serio que tenemos que analizar, porque bueno, si mañana cualquiera por convicción dice, no, yo quiero juzgar a Alejandro, que vaya preso y ya está, y me llevan preso y después yo tengo que comprobar si yo en realidad soy culpable o no, cuando en realidad el proceso debería ser al revés, y me quitan mi libertad, me quitan mi libertad, porque alguien dice, a mí me parece que aunque no haya prueba, vos sos tal cosa. Diputado, ¿qué lectura haces del retiro el otro día de Asamblea Uruguay para no votar la moción de apoyo a Lula? Bueno, libremente Asamblea Uruguay, por supuesto, se retiró, eso está muy bien, yo no voy a juzgar la actitud de ellos. Yo creo que acá hay que diferenciar dos cosas, que a veces se confunden. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la fuerza política del gobierno. Porque el gobierno ha dicho claramente, el gobierno no se va a pronunciar sobre una decisión de la justicia de Brasil. Lo complica. Ayer y el presidente, pero fue muy criticada la vicepresidenta porque sí hablo del tema. Sí, pero está bien, la vicepresidenta puede hablar del tema. Yo creo que políticamente uno tiene que opinar en este caso, ¿sabe por qué? Porque estas cosas empiezan a suceder. Después resulta que acá tenemos actores locales que suben una foto diciendo, así vive la oligarquía de izquierda, el hijo de Lula, que lo hace Mercedes Vigil. Está bien, pero Mercedes Vigil no representa a nadie, es algo a ella misma. A mí me preocupa el escenario que se va construyendo. Lucía Topolán sí representa a todos los uruguayos. Sí, que vive en la universidad. Parece ser que el campo de la universidad es el hijo de Lula. Está bien, pero hay, además de empresarios, además de CUNIA, hay 15 dirigentes del PT procesados, condenados en Brasil. Estuvo complicada la corrupción, no podemos perder de vista eso. Más allá de lo de Lula, ¿no? Y Lula era el jefe. Yo puedo ser... No, no, pará. El jefe de gobierno. No, no, sí, sí, pero eso es como ir a la película del Padrín. Guarda cuando decimos esas cosas, también me parece importante. Primero, hubo gente del PT... No, pero escuchame, hubo gente del PT que se corrompió y está claro que tiene que ir preso. Y todo el que recibió un peso de una empresa o tomó una decisión para beneficiar a privados, que vayan todos en cana. ¿Está? Que vayan todos en cana. Ahora acá se destituyó a Dilma Rousseff sin tener un solo, un solo elemento, un solo juicio de corrupción contra la presidenta legítimamente electa. Porque Dilma Rousseff no tiene ninguna acusación de corrupción. Al contrario. Se lleva preso a otra persona, en este caso que le diera las encuestas, ¿verdad? O sin pruebas. Entonces, separemos los tantos. La corrupción en Brasil, que abarca a todos los partidos y que incluyó al PT, y esa es la principal crítica que yo le puedo hacer al PT, que es un partido hermano del Frente Ampli, diciéndole, no hicieron la reforma política que tenían que hacer, no combatieron ni separaron el dinero de la política. Fueron víctimas, Lula y Dilma, de su propio partido, en definitiva, porque ellos eran presidentes, después ella presidenta, Dilma antes presidenta de Petrobras. No lo vieron, se les escaparon, se les corrompieron los compañeros. ¿Qué pasó? Y sí, porque el sistema político brasileño... Mirá, yo te voy a decir cosas que nosotros estamos haciendo y son muy buenas. El sistema político brasileño, por ejemplo, se votan los legisladores de manera nominal. Esto quiere decir que la gente vota por fulanito de tal. ¿No? Por Carsogrio, por Sánchez, por fulanito. ¿Bien? Ese tipo hace campaña. Y para hacer campaña consigue plata en las empresas. ¿Verdad? Porque está habilitado en Brasil. Nosotros acá ahora estamos legislando para decir que las empresas no financian los partidos. ¿No? Es decir, hay cosas que no se hicieron en Brasil, porque el proceso de la corrupción del sistema político brasileño tiene larga data. Bueno, acá se va a empezar a hacer todo. Digo, que se va a empezar. No, pero, digamos, yo pongo la... En Uruguay creo que tenemos un régimen bastante prolijo. Ahora estamos avanzando en otras cosas. Lo que estoy diciendo con esto es que en Brasil existe corrupción sistémica dentro del sistema político. Existe. Que el PT cayó en eso, también es verdad. Y hay elementos del PT que están encarcelados hoy. Y están muy bien encarcelados muchos de ellos. Ahora, diferenciemos las cosas. Porque porque uno sea presidente, no quiere decir que uno se termine haciendo cargo, en definitiva, del punto de vista jurídico, del punto de vista político, vos podés cuestionar al gobierno. Ahora, del punto de vista jurídico, uno podés decir, porque aquel robó y era un subordinado tuyo en un país como Brasil, de millones de habitantes, ah, vos tenés que, vos sos el responsable porque había un esquema de corrupción. No, bajemos un poquito la mano, ¿no? Y separemos los tantos. En este caso yo creo que no se está cumpliendo el debido proceso. Se afecta la libertad, se afecta la democracia y se tiene encarcelada una persona que lidera las encuestas. Y eso incide en el resultado electoral, que es uno de los prerequisitos básicos para que exista democracia en un país y que la gente pueda elegir libremente. Bien. Bien, Pacha, también acá en Uruguay, cuando, perdón, cuando la corrupción en gobiernos anteriores al Frente Amplio era de blancos y colorados, más allá de lo que fueran las posibles responsabilidades penales, estaban las responsabilidades políticas, ¿no? Por supuesto. De la calle, de Sanguinetti en su momento, que el Frente les... Les exigió. Les exigió, pero lo señaló con el dedo, no responsabilidad penalmente, pero sí políticamente. ¿Acá no le caben esas críticas a Lula y a Dilma? Sí, al PT le caben, por supuesto, de no haber hecho las transformaciones que tenían que haber hecho. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿eso quiere decir que esté preso? ¿Eso quiere decir que esté preso? Cuando en realidad no hay pruebas para que esté una persona presa y además esa persona lidera las encuestas. A mí me preocupa mucho esa situación. Bien. Pacha, viniendo al terreno local y hablando de encuestas y de lo que pasó y irregularidades. Ayer Raúl Sendik dio una entrevista después de mucho tiempo a Emiliano Cotelo y dijo que el Frente Amplio precisa de todos, que él quiere ser candidato, que si sus compañeros lo llevan, lo será. ¿Cuál es tu opinión? ¿Lo precisa el Frente Amplio? Me imagino que se referirá a los compañeros de la 7-11. En su comentario es ser integrar la lista de la 7-11. Me imagino que se está refiriendo a eso, supongo, Raúl. Y el Frente Amplio necesita... Y con tu imagino, yo me imagino que no querés saber de nada, porque lo estás tirando como diciendo que su lista se haga cargo, el resto del Frente Amplio, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad en este caso la democracia puede resolver muchas cosas. Raúl tiene un grupo político, si él se presenta en su lista encabezándola, porque es el líder de la 7-11, se presenta a elecciones, y la gente después votará o no votará, y el resultado será lo que la gente termina decidiendo. Nosotros, a ver, la telenovela Sendik, yo he venido aquí y he ido otras veces, es como ya demasiado larga, tediosa y complicada, y siempre tiene nuevos elementos. Ahora estamos atrás de las cargas, y yo que sé qué historia, creo que hay que terminar con eso. Yo creo que en realidad aquí, hoy la justicia está actuando, hay que esperar que la justicia resuelva, y una vez que la justicia resuelva, hay que tomar decisiones, una vez que la justicia resuelva. Y ahí el Frente Amplio tendrá que discutir cómo se posiciona frente a ese elemento en función de que la justicia... O sea, hay un procesamiento que no le impida ser candidato, que puede ser una posibilidad. El Frente por sí mismo debería decir, no, una persona que está en esta situación no debe ser candidato en nuestro partido. No sé, en esa instancia... ¿Vos qué pensás? No, porque, a ver, una de las cuestiones es, en el Frente hicimos un acuerdo, en el sentido del contexto en el que se está discutiendo esto, donde en el Frente Amplio discutimos de que sobre el tema ascending no vamos a hablar hasta que la justicia se espida. Una vez que la justicia se espida, veremos en función de tener la sentencia y las características de la sentencia y del proceso, bueno, qué decisiones tiene que tomar el Frente Amplio. Yo en términos generales, yo no le niego a nadie que se presenta a elecciones. Primero, porque insisto, que eso es un... Uno podrá decir, me gusta más, me gusta menos, tiene esto, tiene lo otro, pero que la gente decida, el criterio de que la gente vote y decida lo que le parece, me parece que ese es el criterio que tiene que primar siempre frente a cualquier escenario. No estoy hablando ahora de sentencia, estoy hablando en el carácter general. Frente a cualquier escenario, yo creo que la democracia siempre tiene que primar y la gente se tiene que... Las personas que se quieren presentar, los partidos que se quieren presentar, las listas que se presentan y después el pueblo juzga. Bien, hablabas recién de la 711, donde también el senador de León que está haciendo ahora, en realidad, el Tribunal de Ética del Frente Amplio lo va a agarrar de oficio. Sí, y ahí hay que diferenciar cosas. Hay cosas que para nosotros eso es bien importante. Hay cuestiones que son delitos, ¿verdad? Es decir, que pueden ser conductas antijurídicas y está muy bien que la justicia analice esos casos. Y cuando eso sucede dentro de las filas, tiene relación con lo que hablábamos hoy. Es decir, cuando suceden delitos o algunos procesos o cuando hay esas situaciones, lo importante en los gobiernos es ver cómo los tratan, si los encubren o en realidad los señalan. El Frente Amplio ha señalado muchos de sus integrantes que son contados con los dedos de la mano que han cometido esos procesos y lo ha denunciado el mismo Frente Amplio de la Justicia. Pasó con la situación de Casinos, ha pasado con otras situaciones concretas. Y la justicia evalúa esa situación. Las cuestiones éticas tienen que ver con otra cosa. Uno puede no cometer un delito, ¿verdad? Es decir, puede estar dentro de la norma porque en definitiva es eso, pero la actitud que asume frente a eso puede ser cuestionada en función de una visión ideológica, de valores, etcétera, etcétera. Entonces son como dos carriles diferentes. Hoy el Tribunal de Ética que es el tribunal que nosotros tenemos para juzgar y que ha demostrado que tiene la capacidad, la solvencia y la independencia para juzgar a cualquiera de nosotros en el Frente Amplio y marcar cuáles son nuestros errores. Lo va a hacer, bueno, en el caso de León lo ha tomado de oficio. Bueno, esperemos cuál es el resultado de ese proceso y en función de eso veremos cómo nos va a posicionar. ¿Y cuándo estará ese resultado? Bueno, ahí no sé. Supongo que trabajará ahí todo un proceso bastante largo. Claro, la juzgé porque se lo dio a conocer la semana pasada y luego el Frente Amplio dijo que iba a esperar que estaba la justicia, habló Astori, dijo que esto habría que tenerlo en cuenta que no se puede ignorar y ayer se conoció entonces que va de oficio. Claro, porque acá hay dos temas. Cuando hay un tema en la justicia, más allá de que hay una diferencia entre delitos y ética y actitud ética, yo creo que siempre es bueno esperar que termine el proceso judicial y que no haya ningún tipo de expresiones previas. No porque, a ver, yo confío en la justicia uruguaya, pero puede ser también tomado como una presión o no presión al proceso judicial que está en marcha. Hay un juez que está juzgando a una persona pública y que tiene repercusiones públicas en su decisión. Entonces, siempre es bueno mantener una actitud de cierta calma y cautela, esperar que el proceso de la justicia concluya y sobre esa base, ya con base cierta, no con especulaciones, si la sentencia es esto, si habrá esto, si hay proceso, si no hay proceso, en función de eso es pues analizar el resto de las cuestiones. Bien, Alejandro Pacha Sánchez, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto, Pacha. Te pasa muy bien. Preciso más bizcochos dulces, ché. Acá, guarda, Jaime, cambian los platos. Gracias, Margarita, déjame acá. Ahí pasa, el plato de la coluniesa y mientras... Una paella, para mí hay dos, Jaime. Dejamos los dos platos ahora. Juan Miguel, la llave de ofo hoy. Está tan fire. Vamos a ver el estado del tiempo a esta hora.